Ayer ya no les grabé nada, de verdad que ayer estaba, pues después del último clip ya no hice, ya no, yo creo que no hice nada, yo creo que ya no hice nada, ahí está mamatita, miren ahí lo está viendo. Ya llegó la Grecia, está comiendo, ahorita Mario Chiquito no fue a la escuela porque el día de ayer y el día de antier empezaron amenazas en la escuela, de que iban a empezar a entrar muchachitos, con ustedes ya se imaginarán que habían amenazas, entonces pusieron a los niños, laquearon a los niños en un lado, estuvieron investigando el martes y el miércoles otra vez volvió a pasar lo mismo, lo volvieron a encerrar a todos los niños para investigar qué es lo que estaba pasando y supuestamente, ustedes se imaginarán, son amenazas. ¿Cómo se dice, Mario? ¿Amenazas no infundadas? O que no fueron ciertas, que no eran, como quien dice, son amenazas que no querían hacerse, o sea que no eran verdaderas. Entonces, sí, entonces, había una amenaza de que iban a entrar hoy a la escuela con esas, ustedes, esas armas, eso sí lo puedo decir, con esas armas y que iban a hacer una, pues, una, ya saben qué. Es que, chicos, no quiero decir palabras porque no quiero que me cancelen el video. Y, pues, como dijeron que hoy iba a ser ese día, que iban a hacer todo eso los muchachitos estos. Muchos niños no fueron a la escuela, a la high school el día de hoy y mi hijo fue uno de ellos que le dije, tú no vas, no vas, no vas y no vas por el miedo, chicos, yo tengo miedo. Él no tiene miedo, mande. ¿Dónde vas el otro arroz? ¿El otro arroz? ¿Se me hace que se lo llevo Lucía? No, el arroz que no rechazó a Grecia. Oh, ¿dónde lo guardaste, Grecia, el arroz? Grecia lo guardó. No sé, ¿eh? Y, pues, por eso no fueron, ay, traigo el greñero bien, bien alborotado, por eso no fue Mario a la escuela. Y ahorita yo traigo esta ropa, miren, me arreglé de esta manera. Mira, ya tenía rato que no me ponía este pantalón, chicos, yo pensé que no me iba a quedar porque me siento más anchita, pero sí, sí me queda, miren, me queda muy bien. Y tenía yo creo que más del año que no lo usaba, pues desde que empezó el calor. Yo no uso los pantalones, yo no uso nada de esto. Y ahorita que me lo quise poner, dije, bueno, no se ve tan malo, tan apretado que digamos, traigo estos botines que me regaló mi viejo en Navidad, este año, creo que sí, creo que sí son de este año. Y son así, miren, están, ay, no lo sé grabar, están así cortitos. Pues sí son botines y me encanta la cadena, la cadena que traen. Acá por este lado tengo este shampoo, miren, yo sé que ustedes, muchos de ustedes vieron acerca el video cuando estaba hablando del nuevo lavado de cabeza que estaba haciendo. Y dije que mi amiga Nayeli había comprado un shampoo, bueno, no que había comprado, me había prestado un shampoo que me gustó mucho como se sentía, se siente fresco y todo eso en la cabeza. Y la mera verdad que lo dije en el video, chicos, voy a preguntar a Nayeli que si es más barato que este, que porque el que compré, aunque sí me gusta mucho como me deja el pelo y todo lo demás, sí es muy caro, chicos, como para andarlo mandando a pedir a cada rato. Entonces dije, le voy a preguntar a Nayeli que qué tal, qué tal el precio de estos y qué creen. La mendiga Nayeli que me llevó mi shampoo y me acondicionó, la mendiga. Que mi amiga Nayeli compró. Miren. Es que van a limpiar. ¿Qué van a limpiar, hija? Ay, qué buena. Van a limpiar la caja, la caja de la tortuga, donde está la tortuga. Y pues yo en el video dije eso, chicos, que iba a preguntarle a Nayeli por los precios de este, si me convenía utilizar este, porque me gustó mucho como se sintió el pelo. Y ella vio el video, chicos, y me los compró. Miren, aquí está. La marca es esta, se llama Derma E. Quito mi carota para que no me enfoque a mí. Ahí está, Derma E. Es el shampoo y el acondicionador. Pero, lo que no me había dado cuenta y lo que no me fijé cuando lo usé en la casa de Nayeli, no me había dado cuenta que es para, para caspa. Pero tú dices que traigo caspa en la cabeza, ¿verdad? Dices que traigas caspa en la... Eh... Tres poquita. Entonces sí traigo... Entonces sí traigo... Habías visto tu cara. Si traigo caspa, yo creo que este sí me va a funcionar, porque yo... O sea, nunca le leí. Se siente tan rico el pelo, la cabeza cuando te lo pones, se siente frío, frío. Póngate ese. Ese es el que ya has platicado. Sí, que había platicado en el video, sí. Nayeli me lo compró, mamá. Y dice que es herbal, herbal. Dice Grecia que ella lo quiere. ¡Ey! ¡Me estoy descubriendo! Es que está atrás. Diciendo que ella... Ya te descubrí, am sorry, hija. Eh, después te lo compro, sí te lo compro después. ¡Me lucí! ¡Gózate bien! Mi mamá. Entonces huele a puras hierbas esta cosa. Huele a puras... Ay... ¿Sí te gusta el olor de hierbas? ¿Te gusta el olor? Pues es de hierba, es de chapu. ¿Qué huele? Huele a cuál? El herbal. Oh, el herbal. El herbal. ¡Ja, ja, 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 ja. El herbal esencia. Mira, huele. Huele a pura hierba. Y en la cabeza se siente bien frío. ¿Como menta? No, hay hierbas. No huele a menta. Un poco de menta, medio. Huele a poquito a menta. Sí. Huele, huele, huele. Y en la cabeza se siente bien fresco. O sea, se me gustó mucho. Me gustó mucho como se siente. ¿Es como se siente fresco? Sí. Y este, como les digo, no me deja el pelo, el pelo... Es el acondicionador. Duro. Sí. Es el acondicionador. Pero pues bueno, amiga, muchos thank yous, Nayeli. Thank you, Masha. Lo veo, está. Si me ves, dile. Sí, sí. Sí lo veo. Thank you for mi shampoo y mi acondicionador. Que alguien lo va a ir a usar a mi baño. Casi estoy segura. Y lo quería, lo quería guardar porque este me lo regaló hace como tres días. Nayeli, y lo quería guardar, pero no lo quería sacar de la bolsa porque ya sabía que se me iba a olvidar enseñarse a los chicos. Entonces, por eso lo dejé aquí en la bolsa. Aquí anda Doña Munchkin. ¿Es mujer? No. ¿Hombre? Don Munchkin. Anda ahí en el cuarto de la Grecia. Caminando porque Grecia no los saca a pasear. ¿Cómo ven la música de quinceañera? ¿Y qué, 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 qué van a hacer? Voy a ver si es good for the turtle. ¿Esa tierra? Ajá. ¿Nunca la habías echado? No. ¿Qué es tortoise? No ponle ahí. Grecia, Mario. Le sacó todo ya. Y esto sí huele medio raro, eh. Oh, Munchkin. ¿Ya lo, si lo ves más grande desde cuando te lo compramos, hija? No. ¿Lo ves del mismo tamaño? No es bueno para ella. No. ¿Por qué? Porque esto tiene... Mira, a ver, a ver. Ay, Mario. Pasa la Munchkin. No muerde, Grecia. No. Supuestamente, él va a crecer. ¿De qué tamaño va a crecer? Como, no sé. ¿Y cuántos años tienes con él? ¿2? Más. ¿3 años? ¿No más de 3 años? ¿Y por qué no me dejas agarrarlo así como lo tenía yo? Pues, porque... Tiene fertilizer, ¿no? ¿Cómo puede tener fertilizer? ¿Qué tiene? Que lo estoy agarrando como sándwich. Yo no sé. Yo no sé si ha crecido el Munchkin. ¿Qué, Nico? Miren el despapaya que tiene esta niña aquí. Miren. ¿Qué quieres? No lo muerdas, eh. No lo muerdas. No, Nico. Lo está, lo está lamiendo. No, Nico. Es Munchkin. Mira ese Munchkin. Es ok. No lo muerdas. No lo muerdas. Aquí la Grecia se maquilla en ese lugar y miren el despapaya. ¿Qué tiras ahí? Ahí, Sharon. Sombras. Ah, mira qué bonita. Qué bonita la niña ella. No, ¿sí se puede o no se puede? Dísele que sí. No, yo no sé. No, no. Grecia, ¿por qué se quedó Munchkin con la pata así? Échale agua al DC. Vení, piola y échale agua. Está bien. Échale agua. Mete la pata. Mete la pata. Mete la pata. Munchkin, mete la pata. Mete la pata. Mete la pata. A ver. Ahí está. Uy, Nico, me asustaste, Nico. Pensé que a Nico le iba a hacer algo. Ahora, Nico. Es decir, este, este, esta tortuguita huele muy rico. ¿Ve qué sí? Huele igual que tú. Le puso agua. Ahí está. ¿Y ahora, Grecia? ¿Le falta la lechuguita? Lechuga, lechuga. Déjale un ratito andar aquí afuera, ¿no? Lo vas a perder. ¿Lo vas a perder? No creo. ¿Verdad que no, Munchkin? ¿Verdad que no, Munchkin? No creo. No creo que se pierda, Munchkin. No creo que se pierda. No creo que se pierda. Repollo, ay, ay. Debe de ver, repollo, lechuga. Cálmate, cálmate, cálmate. No empieces. Cálmate. No empieces. Ahora vas a pelear con ella. Primero con Taco, ahora con la tortuga. Bonito pedo. Cálmese. Qué bonita ella. Qué bonita. Ay, qué bonita. Está de celoso, Taco. Nico, digo. Grecia. Está de celoso, Nico. Con Munchkin. Ay, qué bonita. Qué bonita esta tortuguita. Mira. Ay, qué bonita la tortuga. Qué bonita la tortuga, la Munchkin. Ey. Cálmate, ¿viste? Qué bonita la tortuga, la Munchkin. Qué bonita. Ay, ay, ay. ¿Ves? 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 Ay, qué bonita la tortuga. Nico, no seas de celoso. Qué bonito tú. Ay, qué bonito. Tú, 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 tú. Ok, tú, tú, tú. Y ella también. Qué bonita. Ay, ay. Es la favorita de Munchkin, ¿no, Grecia? La de Chua. Ajá. Ay, no quiere. Sí, nomás que tiene miedo ahorita. ¿Tiene miedo? Ay. Ay, no quiere. Ay, no quiere. Ay, no quiere. Ay, no quiere. Han pasado varias horas De el último clip que grabé Ya se me metí a bañar Ya se me secó el pelo Utilicé el nuevo champú Que me regaló Nayeli Ustedes saben que a mí me dura más Ya saben que en la cola Que algo nuevo Entonces utilicé este Y ya se me secó Ya son diez y media de la noche casi Entonces ya pasó un buen rato Nada más que me subí aquí a trabajar Un ratito en la oficina Oigan yo me quedé con la boca abierta Porque muchos de ustedes me dijeron Bueno no muchos para que exagero Si me dijo una persona el que vi Y uno por DM Entonces en Instagram Déjenme prender la luz aquí Disculpen que se ve todo oscuro Pero Dios dijo hágase la luz Y se hizo la luz Me dijeron que no habían visto este espacio de mi casa chicos ¿Cómo que no lo habían visto? Pues sí Yo creo que sí tengo unos meses Que no grababa aquí Pero yo creo que un par de meses chicos A lo mejor Que no grababa acá arriba Y me dijeron Que nunca habían visto este espacio Miren los tenis de la G Ya mija ya está acostada Ya los dos niños ya se fueron a acostar Bueno los dos muchachos ya se fueron a acostar Pero me habían dicho que no habían visto este espacio de la casa Entonces pues bueno Les voy a mostrar un poquito acá Entonces si no han visto en la parte de arriba Esta es mi oficina La acomodé acá arriba La tengo en ese pedazo En este pedazo Tengo una mesa Que es donde juegan los chiquillos Esta Nada más cuando tenemos visitas Cuando se utiliza Acá tenemos un pequeño No es un bar Este es nada más Es un zinc Con este Y un refrigeradorcito Y tiene ahí Un espejo Lo que habíamos pensado Es cerrar esta parte de aquí chicos Y abrirla de aquel lado de las movies De las películas Quitar el zinc O ponerlo de aquel lado también Pero aquí poner un lugar como para palomitas Para hacer palomitas Pero de aquel lado No de este lado Pero en realidad Pues Ya no creo que valga la pena hacerlo La mera verdad Este refrigerador Lo único que tiene Son aguas Cuando tiene aguas Ahorita no tiene ni mouser Y para este lado Pues está el cuarto de la Gigi Está el cuarto de Mamatito Y está el cuarto de Mario chiquito Pero no les voy a No les voy a mostrar nada Porque pues ya Están todos dormidos Mamatito Mario chiquito Grecia Y ese es el baño de la Grecia Ahí Mamatito y Mario Comparten el mismo baño Ahí tienen otro baño también Entonces Sin querer queriendo chicos Les acabo de mostrar Un poquito De lo que es Acá arriba En el piso de arriba Si ustedes no sabían O no lo habían visto Pues ahorita ya vieron Un poquito más o menos O sea lo que está aquí Esta mesa Como que esta mesita Como que me está fastidiando aquí En realidad No la usamos Como les decimos Lo usan los chiquillos Cada vez que Que viene en visita Nada más Pero también tengo que decir Que al sacarla Pues en realidad La mesa está Casi nueva Entonces Le perderíamos Mucho a esa mesa Si es que la llegásemos A vender O Ay sí 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 Porque está súper grande Miren todo lo que abarca De dónde a dónde Abarca esa mesa Ocupa mucho espacio Pero pues en realidad De aquí hasta acá Hasta donde estoy yo No me molesta Pero bueno Como dicen a las mujeres Nadie los entiende También aquí arriba Hice algo de edición Aquí llevo esto Para Para ir ya para abajo Déjenme apagar la luz Uy Lo voy a apagar Aquí Ahí se bajó Entonces Ahora sí Ya nos vamos Para abajo Porque como les comento Ya es muy tarde No les había enseñado Este tapetito Que compré Lo compré En Amazon Supuestamente Es gris Con negro Aquí En la cámara Creo que se está viendo Gris con café La raya es café Pero no es café Es negro Mañana en el día Bueno No sé Es que lo acabo de poner Apenas ahorita Mañana en el día Nos damos cuenta Todos a ver qué tal Porque el que tenía Estaba muy clarito Que Nikito Ahí estás a dormir Sabemos que a Nico Le gustó El que tenía Estaba muy claro Y no me gustaba Y ese como que Le va más a todo Se fijan El otro clarito Como que Se ensuciaba Y lo tenía que lavar Cada ratito Pero bueno Ya me voy a esperar Pero ahorita Ya vamos a descansar Mi viejo ya me estaba esperando Para ir a dormir Y pues sí Hoy fue un día Ocupado En la tarde ya No Todo el día Todo el día Estuve así Pero ahorita en la tarde Ya me ocupé Está bien tarde A mí me gusta Dormirme temprano A mí me gusta Dormirme temprano Y hoy no va a ser Uno de esos días Pero los quiero un montón Les mando muchos besos Recuerden que si les gustó El video Regálenme un like Y si no les gustó Tal vez el video de mañana Si les guste Y también comparte 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 con tu mamá Con tu tía Con tu abuela Con tu hija Con tu primo Con tu vida Con tu hermana Con tu mejor amiga Y hasta con tu peor enemija Que tal vez a ella También le gusten mis videos Y pues bueno Con mi viejo Ahí me despido Bye ¡Suscríbete al canal!